Ahora tenemos una noticia preciosa porque está llena de mujeres bellas. Las candidatas a Miss Nicaragua 2010 que siguen en su recorrido por las casas de los patrocinadores del evento y por supuesto trabajando duro para lucir radiantes el día del concurso. Así disfrutaron su gira las bellas candidatas a Miss Nicaragua 2010. Las aspirantes a la corona más importante del país visitaron a alguno de sus patrocinadores. Primero recorrieron las instalaciones de la Academia Europea, la que otorgará una beca completa para estudios y cursos de idiomas a la próxima Miss Nicaragua. Otro lugar que las Misses visitaron fue el Nuevo Diario. Ahí fueron atendidas por sus propietarios y el personal de la empresa. En el Gimnasio Valley, las bellas jóvenes tuvieron la oportunidad de ejercitarse. Aquí la próxima Miss Nicaragua podrá realizar sus ejercicios para mantenerse siempre bella. También visitaron las instalaciones de Nestlé y Café Presto. La intención de nosotros era mostrarles qué es Nestlé como compañía a nivel mundial, qué es Café Presto, una marca muy importante que tiene 50 años de trayectoria en el país. Y finalmente mostrarles el evento en el cual deseamos que las bellas candidatas que tenemos para este año expresen el orgullo de ser nicaragüense a través de tres preguntas que ellas van a contestar. El evento va a ser el día 6 de febrero en el Centro de las Américas, a partir de las 3 de la tarde. Así que aprovechamos para invitar a todos los nicaragüenses que quieran apoyar a estas bellas candidatas que lleguen para apoyarlas porque van a poder apoyarlas a través de su voto directo con mensalía de texto. El día del evento lo vamos a anunciar. Las bellas candidatas cumplirán una apretada agenda que incluye un desfile este sábado en el Hotel Barcelo Montelimar. Mariela Flores, TV Noticias.